buenas a todos chicos y chicas y hoy en este vídeo de amontyslip el final de amontyslip bueno vamos allá vamos allá puede ser el final super wow pues muy bien un ocho vale un ocho voy a poner un ocho se decidió un ocho en este juego de brate los gráficos están bien todo está bien he dicho que ahora no vale ya ven aquí dónde estás vale me da un poco de miedo estén quietos ahora la mamá tiene un periódico el príncipe está ahí ¿qué? ¿es éste el monstruo? ¿era la madre? bueno lo sabía es que al principio el príncipe está en el periódico muy bien si no puedes no puedes hacer lo que mami dice voy a ser muy nerviosa nadie de nosotros quiere eso ¡Me voy a encontrar! ¡Te encontraré! ¿Cuál era el voto? A ver... ¿Cuál era el voto? A ver... A ver... ¿Cuál voto era? ¿Cuál voto? A ver... Ya... Es este... ¡Adiós! Elefantito... Elefante... ¿No? ¿No puedo? A ver... No... A ver... Se va a cerrar... Ya... Está bien cerrado... Joder... Está complicado este... Es que en el principio... Yo no sabía hacer esto... A ver... Gira... Gira... No... Gira... Gira... Ya... Bien... Y ahora... La mano... Del... Oso... Del Terio... Muy bien... Después se abre... Ya está... Y es el final final... Creo... Ah... Pues... Estoy... Eh... En el mismo lugar que antes... Que pasa... Estabas... Adentro... Como dos horas... Jodio... Vale... Ahí... Muy bien... Me ha divertido mucho el juego... Si... Me ha divertido mucho el juego... Pues... Me ha divertido mucho el juego... Me... Me ha gustado el juego... ¿Qué? ¿Es esto? Vale, vale, ya lo entiendo. Solo era un sueño. Puto bebé. Soñando cosas así. Toma, más cerveza. Te falta aquí uno. Ah no, está vacía. Pues toma igualmente. Pues se rompió. Y ya está. Y aquí la puerta. Y ya está. A ver si abre solo. Ya está. Ven cariño, ven aquí. Muy bien. Pues muy bien. ¿Te gusta tu regreso? Ya está. Eso ha sido todo. Suscríbete, comparte, comparte, comente. Pues nada. Este era el juego de Monty Slip. Parte 7, el final. Y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!